Buenos días chicos, soy el profe Alex de los cursos de Creciendo con el Arte Nivel 1 de Casa de la Ciudad El día de hoy vamos a realizar un dibujo que lo he llamado dibujo libre Va a ser un ejercicio en el cual vamos a ponernos a imaginar un poco de cosas Lo que vamos a hacer es mezclar dos animales a la vez Hay chicos que ya conocen un amigo que tengo que es el pez conejo Pues hoy para los que no lo conocen lo vamos a realizar Esto como les comento va a ser solo una guía Porque ustedes van a pensar que animales pueden mezclar Un perro con una gallina Un cerdo con un pescado también Un camello con la cabeza de un chancho, no sé Quiero que sea muy gracioso, es como para hacer una caricatura De esta manera vamos a jugar un poco con nuestra imaginación Ya que pronto vamos a cambiar de técnica Pronto se los estaré mencionando Muy bien, yo voy a hacer un dibujo que muchas veces he realizado en otros acosianes Ya que es muy simpático para mi Que es el conejo Pez Muy bien Como les comento es algo muy libre Primeramente Voy a hacer la forma de la cabeza A través de un círculo semi ovalado Luego Vamos a hacer el cuerpo de un pez tal como lo conocemos La letra de abajo La letra dorsal Muy bien Ahora vamos a hacer sus orejas Y otra oreja Muy bien Vamos a hacer un pequeño círculo Para hacer su boca Les quiero decir que siempre utilicemos las figuras geométricas Ellas nos facilitarán muchas veces la forma de nuestros dibujos Observemos muchas veces cuando queremos hacer algo Y lo podemos descomponer en esta forma A través de figuras geométricas Muy bien Los ojos Son los ojos bien saltones Porque en el mar hay más peligros Están los tiburones Las medusas Otros animales La nariz Aquí no sé qué comerá Muy bien De esa forma ahí Tengo un poco la Estructura de mi pez conejo Muy bien Ya puedo empezar a hacerle unas cuantas escamas Es imaginación Quiero que nos divertamos un poco Aparte de eso Espero que lo pinten Usando variedad de las técnicas que hemos utilizado La pintura pareja Mezclando algún color A través de puntos A través de líneas Tienen toda la libertad de crear Como les comento Pronto vamos a cambiar de técnica Entonces Vamos a aprender otras nuevas cosas Los bigotes Muy bien Ahí tengo mi pez Pero ahora quiero hacerle Un poco De más detalles Vamos a hacer El fondo del mar Unas cuantas algas Muy bien Como les comenté Una medusa Llenemos ese dibujo Llenemos el papel de dibujos De colores Y alguien Por cierto Quiere comer Un pez esta noche Así que lanza la cuerda Para intentar pescar A nuestro amigo Pero no creo que El cebo Sea un gusano Me parece que será Una zanahoria Muy bien Como les comento chicos La idea es que se diviertan Pintando Que jueguen un poco Usen diferentes técnicas Pintura Pareja Líneas Puntos Lo pueden delinear En diferentes colores Con negro Aquí va a haber un caracol Muy bien Cuiden con los colores Como les comento Les enviaré Información De los nuevos materiales Que empezaremos a utilizar Para continuar Con el curso En esta ocasión Vamos a variar Vamos a dejar de pintar Para utilizar Las tizas de aceite Muy bien chicos Espero que estén bien Que se diviertan dibujando Me gustaría ver Muchos animales Diferentes Que se mezclen Entre sí Espero poderlos ver Pronto Muchas gracias Nos vemos